A ver, señor, su nombre y qué representación tienen de esta asociación. Hola, mi nombre es Víctor Chávez, soy homeópata y soy el presidente y fundador de la Asociación Civil Mano con Mano Avanzamos. ¿Esta asociación es Nayarita? Sí, efectivamente es Nayarita. Nació el día 24 de junio ya de una manera oficial, pero tengo aproximadamente alrededor de unos 8 años dando consulta y medicamento gratuito. Era todo el país y ahorita estoy concentrado aquí en mi estado. ¿A qué obedece? Porque usted está ofreciendo este tipo de servicios gratis. Mire, este, como le comento, ya tengo alrededor de 8 años haciéndolo y la verdad es que, pues, se me ha estado uniendo mucha gente y vamos continuando. Entonces, cada día vemos que hay más beneficios de la sociedad y la verdad lo hacemos con una manera de satisfacción propia. ¿Quiénes pueden venir aquí? O sea, ¿qué enfermedades tratan aquí? Todo tipo de enfermedades. Hasta ahorita no le puedo decir de una que no, salvo la, no le puedo decir que le vamos a poner el pie a una persona que no lo tenga, pero de hecho, todas las sensaciones o enfermedades comunes o prácticamente hasta ahorita, como le digo, no hay una sola que yo le diga que no podemos atender, todas las atendemos. Y puede venir todo tipo de personas. Aquí no es cuestión de partidos, no es cuestión de edades ni de situaciones económicas de nadie. A todo mundo se le atiende por igual y se atiende el primer paciente con una sonrisa y hasta el último con dos. ¿Se ha visitado esta zona del sur del estado? No nada más aquí. De hecho, estamos recorriendo todo el estado, andamos pueblo por pueblo. Hay algunos ejidos que todavía nos faltan, pero incluso a las cabeceras municipales, algunas ya las visitamos en dos ocasiones, pero estamos continuamente a la vuelta y vuelta. Estamos regresando a cada cabecera municipal alrededor de 30, 40 días. Gracias, le agradecemos. Gracias. Gracias.